Mi nombre es Freddy Yerena, voy a dedicarles la siguiente canción que se llama La Canción de los Andes. Para todos los ecuatorianos y todos los que viven en la parte andina, con mucho cariño. En las alturas de las montañas Existe un pobre rancho Una viejita Todas las tardes Llora y suspira y Triste es la vida así Quiero mejor Morir Suenan las notas Del fierro hondador En los labios El indio que brinda su amor A la dueña de su corazón Hijo de mi alma De mi alma Hijo mío ¿Dónde existes? No te oigo No te veo ¿Dónde estás? Contes a tu viejita Contes a tu viejita Que te llama Y no respondes Al cariño De tu madre Y a la voz Del corazón Te marché hace una mañana Apresuroso Y agitado Que volvías Me dijiste Que volvías Al partir Y no vuelves Y no vuelves A tu casa Ni a tu casa Ni a tu madre Que te llama Que te extraña Que sin ti se muere ya Vuelve pronto Mi adorado Mi consuelo Mi esperanza Que te espera Mi angustiado corazón Todas las tardes Junto a la puerta Suspera y llora así Hijo de mi alma ¿De dónde existes? Vuelve prontito a mí Más una noche Tras lento paso Vino la aurora así Olida y fría Junto a la puerta Estaba muerta ahí 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 Gracias por ver el video.